En principio hay que saber que ya está el padrón definitivo, es el mismo padrón que se utilizó para las elecciones del 13 de agosto, por lo tanto la totalidad es de 482.605 electores y electoras van a estar distribuidos en 1.484 mesas, en las mismas 264 escuelas, igualmente es aconsejable verificar por el orden en la misma mesa si está correcto, antes de ir a votar. En cuanto a los plazos, hoy comienza la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno, esto incluye inauguraciones de obra, lanzamiento de programas o de planes que signifiquen la captación del voto, pero por supuesto que sigue vigente la campaña electoral propiamente dicha de cada partido político, candidato, que puede realizar todo tipo de actividades, hasta el 20 de octubre. Bueno, otro de los... Perdón, lo que se venía realizando que no sean anuncios o lanzamientos de programas nuevos, si sean actos de gobierno que tengan que ver con la continuidad del gobierno, sin la presencia de los candidatos, ¿son válidos? Bueno, podría dar lugar a discusión, ¿no es cierto? Como bien nos decía, sin la presencia del candidato, eso habría que ver la interpretación del juzgado federal específicamente, porque la normativa es específica y dice prohibición de publicidad de actos de gobierno, así sería en general y después aclara obras públicas, lanzamiento de programas y planificaciones y proyectos y planes. Otro de los plazos importantes, bueno, en materia de encuestas, hasta el 14 de octubre nada más, o sea, hasta el 13, el día 14 ya está la prohibición de publicación y difusión de encuestas en medios públicos, obviamente, medios de comunicación. Hay que tener en cuenta también que, como se trata de elecciones presidenciales, el Código Electoral exige los debates obligatorios, ¿no? Como hemos visto ya los vicepresidentes, el 1 de octubre y el 8 de octubre vamos a ver los debates presidenciales de los candidatos que están fijos, ¿no es cierto? para el 22 de octubre. Y bueno, creo yo que en este marco, ahora seguramente vamos a ver más actos de campaña, propiamente dicho, ¿no? Y en cuanto a la campaña política, ¿ya comenzó? Sí, la campaña política está desde el 2 de septiembre, la misma fecha que se confirmaron los candidatos, hasta el 20 de octubre, ¿no? Que comienza la veda de las 48 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!